Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí con Basilo 502 ahorita les vengo a enseñar cómo hacer una hamburguesa o cómo preparar una hamburguesa para el lonche de hoy pues podemos ver aquí, tenemos panes especialmente para las hamburguesas tiene conjonín arriba entonces como yo pasé en la tienda a comprar la carne ya que ya está hecha pero lo podemos preparar nosotros la carne que es especial para la hamburguesa tenemos un tomate o un jitomate como le dice en México tenemos mayonesa, queso amarillo y yo le voy a echar ketchup de éstas porque ahorita no le estamos usando el ketchup como ésta y también tengo barbecue sauce al gusto al cliente o al gusto de los que comen me gusta con barbecue o con ketchup o salsa de tomate cocino y lechuga aquí tenemos los sartenes, como nosotros no tenemos planchas aquí nosotros usamos unos sartenes para cocinar la carne ahorita haremos la carne, no sé cómo estará esa carne pero vamos a probar el día de hoy como este sarten ya no tiene el teflón entonces yo le puse un poquito de aceite para que para que no se pegue mientras que se goza la carne vamos a preparar el pan con la hamburguesa, le echamos un poquito de mayonesa hamburguesa hamburguesa silio basilio 502 espero que no me que no me critiquen la verdad como preparar hamburguesa porque hay muchas maneras aquí no vendemos hamburguesa no más porque ya toco una hamburguesa por eso es que yo lo hago así a mi estilo entonces los panes los vamos a poner aquí en este sarten vamos a dar vuelta a la carne y que ya la carne ya se está cociendo está quedando chido chileros chileros como dice un guatemaltejo mire el pan como queda vamos a agregar un pedacito de pura estilo basilio 502 mientras que se va a cocinar de la carne también le vamos a agregar un pedacito de tocino vamos a agregar el tocino aquí arriba vamos a agregar la carne vamos a agregar un pedacito de una vez mientras que se va a cocinar ahí vamos a dar vuelta al pan que no se queme el pan que no se queme que se adore mire ay puro destino basilio 502 este es el que vamos a comer nosotros hoy si quieres regresamos cuando ya está todo cocido cuando ya lo estoy preparando regresamos en este video para ustedes tan 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 titan hola mis amigos pues estamos aquí de regreso nuevamente con este vídeo para hacer Debatte hamburguesa entonces podemos ver en La carne ya está cocido le vamos a agregar el quesito arriba aquí podemos ver los panes bien doraditos los panes aquí le vamos a poner un pedacito de lechuga un pedacito de lechuga y unos pedacitos de tomate de quitomate y luego vamos a agarrar la carne a ver carita vente miren ahí ya se está resfriendo la carne vamos a poner su tocinito tocino y luego tocino y luego vamos a poner la sal de barbeque este es a mi estilo luego podemos ver en la fridora ya tenemos cebolla aquí tenemos cebollita aquí tengo cebolla ya cocida miren 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 voy a pasar un plato de estos platos y luego aquí y luego vamos a agregar uno de la quita de cebolla y luego vamos a agregar otro otro quesito quesito un quesito más miren como queda nuestra hamburguesa a estilo vacilo 502 podemos ver aquí vamos a poner la hamburguesa y lo vamos a acompañar con un poquito de papitas así queda la hamburguesa pues ahora le voy a echar una mordida a ver como quedó voy a quitar mi mi máscara a la hamburguesa a estilo vacilo 502 yo no trabajo en una hamburguesa pero me gusta preparar la hamburguesa le alcanzo a morder no le alcanzamos a morder la carne pero si esta bien buena otra mordida a ver verdad esta bien buena esta le hice con la salsa de papas y cubes más bien buena gracias por ver este video si les gusto echenme un like comparte el video suscríbete en el canal de vacilo 502 déjame tu comentario abajo como lo viste la hamburguesa esta buena o no esta buena bendiciones a toda mi gente y un abrazo para todos los amigos y un abrazo y un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video.